Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el jefe de cocina en cada equipo. ¿De qué se trata hoy, Cris? Cocineros, hoy será jefe o jefa de partida quien logre pelar la mayor cantidad de mandioca en 30 segundos. Bien, cocineros, están todos listos. Tienen 30 segundos para hacer esta prueba. Corre el reloj a partir de ahora. Bueno, Cris, ¿tiene alguna dificultad extra pelar una mandioca a pelar una papa? Es un poco más áspero que la papa. Yo le diría que acuérdense, poco y bueno y no se vuelvan locos. Que quede perfecta la que hagan, ¿no? En vez de ir a la segunda. Quedan pocos segundos, cocineros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás. ¡Qué enchastre han hecho! Sí. Bueno, ya está. Ya estáis acá en el equipo verde. Cris, ¿vas a tener en cuenta el tamaño de la mandioca? Vos sabés que el tamaño es muy importante. Porque no es lo mismo hacer una pequeña, una grande, dos pequeñas, una grande. No, digo, no sé. La mayor cantidad de mandioca pelada, vamos a tomar en cuenta eso. La verdad, Alfredo, te felicito. Hice un gran esfuerzo. Creo que Alfredo está volviendo a la competencia. Vamos, vamos. Dicho así, parece que le llevó un tiempito. Sí, sí, casi la eliminación. Y le voy a dar unos seis puntos de pelado de mandioca. Ajá, bien. Seis. Facu está más confiado. Le voy a dar cinco puntos de pelado de mandioca. Bien, Facu, ¿eh? ¿Las chicas cómo vinieron? Ahí va. Una, pero... Una perfecta. Cuatro puntos de pelado de mandioca. ¿Usted, Nanu? Bien. Mirá que bien la pelé. Va impecable, pero es muy poco, Nanu. Acá, el jefe de cocina es Alfredo. Gracias. ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, que volvió Alfredo! Gracias. Rompela, ¿eh? A ver qué pasa acá en el equipo rojo. Esto es un lío, chicos. Son así para todos ustedes. Son así para cocinar, para divertirse, para hacer la prueba, para pelar mandioca. Es un desordenado. La verdad que son desprolijos, pero son todoterrenos. Son todoterrenos. Qué equipo, el rojo, ¿eh? Sí. ¿Y acá qué tenemos? Cinco puntos. Sí. En la escala de mandioca. Le quiero hacer una pregunta, Natu. En la escala de mandioca. Natu, ¿está más afilado tu buce? Sí, la voy a... ¿Sí? Porque empezó a afilar entre dos. Esto quiero que... Quiero que me digas si esto es válido y si funciona o es una pavada lo que hizo. Agarró así y empezó a hacer esto. Sí, yo creo que habría que... ¿Esto funciona? A chequear. A chequear. A chequear. Ve muchos tutoriales. Hay que ver si esto le funciona o no le funciona. Te mira Natu con una mirada, ¿viste? Que parece que te atraviesa. Natu era un cinco puntos, ¿no? Sí. Cinco. Esta está muy prolija y esta... Tranquilo. Matías eligió hacer una sola, pero se le partió al final. A mí tanto no me gusta, así que tiene cuatro puntos. ¡Epa! ¿Tú te? Una perfecta. Va a estar dudoso hoy, ¿eh? Bien. Cinco puntos. Y dos finitas. Y acá... Pero bien pelotinas. Bien pelada. ¿Aquí ya no vale o sí? Bien pelada. ¿Qué es la más tierna de todas? La más rica de todas ellas. ¿O no? Yo creo que el jefe de cocina o de partida del equipo rojo es Peque. ¡Vamos, Peque! 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 ¡Vamos, Peque!